Todo este lío comenzó en la ciudad de Tesalia llamada Yolko. En esta ciudad reinaba una persona llamada Eson, pero este no pudo seguir reinando. Unos dicen que adicó en su hermano por parte de madre Pelias y otros dicen que Pelias le dé trono. El caso es que Eson tenía un hijo, el famoso Jasón. Este chico, una vez alcanzó la edad para poder reinar, fue a reclamar el trono de su padre a su tío Pelias. Pensaréis que como es lógico, Pelias se negaría. Pues no, coge y le da el trono. Las malas lenguas dicen que porque un oráculo le predijo que un hombre calzado con una sola sandalia tenía que ostentar el trono porque él iba a morir. Y Yolko necesitaba un rey. Y ese fue Jasón. ¡Ay, pero quien hizo la ley hizo la trampa! Porque Pelias le puso una condición. Antes de tener el trono de forma definitiva, tenía que demostrar que valía para ello. ¿Cuál iba a ser esa demostración? Efectivamente, realizar un viaje mortal de necesidad para buscar dos cosas. El vellocino de oro, una piel de oro de un carnero con alas, y el espíritu de Frixo. Como la historia de los argonautas es bastante larga no voy a explicaros quién es Frixo, pero tenéis un vídeo tanto en TikTok como en Instagram titulado vellocino de oro, donde explicó en detalle quiénes eran los dos. Pelias no era tonto. Sabía que nadie podría realizar ese viaje y regresar con vida. Así que problema solucionado. O eso creía él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!